en la red terminal por la tele internacional de este mes pim pum papas no hoy estuvo descoordinadísimo ese pim pum papas es que es como informal así como chocologo porque como ya estamos entrando en un fin de semana además señores y señores se nos acabó julio se nos acabó ya el primer semestre en su evaluación así a nivel de tendencias bien o sea su merced ha hecho muchas cosas la verdad es que este año ha sido muy chévere pero pero en qué momento ya llegamos a la recta final así vea rápido un gongón pero oye pues qué te parece si comenzamos nuestro programa con una persona muy querida ella de la casa no te la he presentado porque es que todavía necesito ver si te estás portando bien o qué para podértela presentar pero los que sí la tienen clarísima y ustedes ya la conocen y no necesitan mayor presentación pues son los televidentes de trendeando porque llega pati valderruten como siempre con su sección amor de perros en esta oportunidad pati nos va a hablar de algo muy interesante y cuál es esa tendencia que ha pasado pos pandemia con el tema de nuestros perritos en qué sentido ustedes saben que la pandemia muchas personas decidieron adoptar mascotas pero qué ha pasado con esos animalitos que han tenido un nuevo hogar si se quedaron en ese nuevo hogar o han sido regresados a sus refugios de eso nos viene a hablar pati el día de hoy qué tal si aquí estamos en amor de perros todos sabemos que el 2020 a raíz de la pandemia ocurrió algo maravilloso para la mayoría de los perros abandonados y fue ese altísimo incremento en el proceso de adopción y de compra de muchos perritos quizás el hecho de estar confinados la soledad la situación en sí hizo que muchas personas quisieran buscar un nuevo mejor amigo para llevárselo a la casa y aunque estas citas fueron muy muy positivas sobre todo para los que sabemos que hay mucha necesidad de perritos buscando un hogar vino después la interrogante de qué pasaría cuando todo esto empezara a llegar a una nueva normalidad algunas personas tener que regresar al trabajo y esto pudiera generar de pronto un tema de ansiedad por separación o que quizás muchas personas desistieran de ese compromiso tan importante que es conservar a sus perritos para todo el resto de la vida pues bien hoy un año después un poco más de un año tenemos un resultado y unas estadísticas que nos dicen qué pasó con el proceso de adopción que vimos hace un año a través del COVID-19 se especuló mucho de la cantidad de abandonos o retornos a los refugios que tendríamos en 2021 y sí hubo en algunos lugares un número importante de retornos pero realmente no ha sido una tendencia las estadísticas muestran que en los estados unidos no ocurrió un tsunami de perros abandonados como resultados de la gente que no decidió continuar con sus animales de compañía bien fuera adoptados o comprados los números de los grupos animalistas reportan que la mayoría de los perros adoptados durante la pandemia aún viven con sus nuevos hogares según pet point una website que consolida información de más de mil organizaciones animalistas de los estados unidos los niveles de los refugios se han ido ajustando a como estaban antes de la pandemia e incluso conservan cifras por debajo de las existentes hasta hace un par de años y hablando precisamente de adopción sabían ustedes que los perros negros son los más difíciles de adoptar no precisamente que no se adopten sino que se demora más su proceso de adopción duran más semanas en el shelter precisamente hay una página que se llama blacktop project que te muestra imágenes y fotos hermosísimas de perros negros que son lo máximo se dice que las principales razones por las que tardan más en ser adoptados los perros negros podrían ser no llama la atención el pelaje de los perros negros en los recintos mal iluminados de algunas protectoras pueden hacer que los adoptantes no se fijen en ellos es difícil hacerles buenas fotos si las fotos son malas es posible que los perros negros reciban menos clics en sus perfiles de internet y menos peticiones de adopción en persona debido a su cara oscura es más difícil leer sus expresiones faciales y las personas quieren sentir una conexión emocional inmediata con el perro que van a adoptar su pelo oscuro puede ser más visible en los muebles cuando mudan y algunas personas simplemente no les gusta tener que limpiar más de la cuenta en ocasiones los animales negros están asociados con agüeros tristemente bueno como vimos según las estadísticas no se trata de que otra vez estén las personas llenas por perros devueltos después de una adopción sino que se estabilizó un poco el proceso por lo que era antes de la pandemia recuerda la adopción es siempre la mejor opción en lugar de comprar los perritos porque estaremos contribuyendo al planeta ya que disminuye la cantidad de perros callejeros y sin hogar esto fue amor de perro nos vemos la próxima semana chau chau